La música napolitana es la que ha dado a conocer la música italiana en el resto del mundo. Cada país tiene grandes canciones. Hace tiempo escuché una gran canción latinoamericana del compositor cubano César Portillo. Encontré una gran similitud con la melodía napolitana. Por esto pensé rendirle un homenaje a la música haciendo una versión de esta canción en la lengua en la que sueño y en la que pienso. De la primera vez, uno su dio, que juega la canto, se llama Contigo y la distancia. Contigo y la distancia. Contigo y la distancia. que no va a nascar. Cuando vas a ir a mi amor, al uno es batte mano. Esa va a rojo el sal, y es el mar blu. 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 Cuando vas a ir a mi amor, y es el mar blu. Y es el mar blu. Es el mar blu. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!